ahora queridos amigos vamos a demostrar el poder de la mente aquellas personas que tengan un reloj de manecillas que pueden tomar en estos instantes tomen uno que esté descargado ok ven que están las manecillas paradas no funcionan ahora ustedes van a agarrar esa manecilla y mírenme directamente a los ojos toquen con sus dos manos al reloj sobre el ojo y ahora muy lentamente van a mirar los ojos y van a sentir como las manecillas se mueven ahora en este instante comienzan a ver que su manecilla comienza a moverse y se está moviendo se mueve las manecillas que estaban paralizadas por un largo periodo de tiempo ahora se mueven se mueven ahora miren su manecilla miren su reloj y vean cómo se han movido las manecillas ok queridos amigos qué les pareció se movieron las manecillas del reloj cómo se logró esto a través de mis ojos que transmito la energía a través del tiempo y el espacio y la energía radiónica y la energía del poder metal existe y nuestro equipo y nuestro equipo como vuelvo repito les volverá en otra ocasión a demostrar otro más de lo que es el poder de la mente y no solamente eso cómo desarrollarlo tenemos la capacidad la tecnología la capacidad mental para enseñarles cómo se desarrolla poderla mente será hasta otra ocasión curiosamente y